¡Suscríbete! 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 muy buenos porque se mueven bastante rápido tienen bastante ataque aunque poca vida pero son buenos para que puedan llegar hasta donde está el enemigo estando hasta donde como les digo spawnean y allá podemos pues ganar o bueno quitarle puntos puntos de vida lo cual también está genial bueno hay que poner más arqueros porque por abajo veo que hay un gigante y por arriba también viene un gigante creo que son slimes o algo por ahí bien por acá hay que poner más de estos dragones que sí sirven bastante los arqueros también me sirven porque hay algunos que lanzan sus flemas o me apareció dragón justo ahora me aparece un dragón tenemos que ganar esta partida lo antes posible recomiendo que pongan dragón porque estos dragones me van a trolear bastante dios 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 no cree que grabando me aparecería un dragón es que son muy raros en serio y bajan bastante dudo que puede derrotar un dragón les voy a ser sincero dudo 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 mira mira como los derrota el dragón dios 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 creo que perdí esta partida perdí la partida pero bueno que pierdas una partida no vale tanto porque simplemente es eso es una partida recomiendo poner dragons y que y que hagan rush y que hagan rush dios que hagan rush hay que aguantar por acá algo dios dios me va a quitar mi vida vamos vamos los rush le queda 5 puntos le queda 5 puntos puedo aguantar por acá un poco puedo aguantar un poco puedo oh gané gané mis unidades llegaron a tiempo yay yay gané dios eso estuvo muy cerca en serio y bueno así es como es el juego puedes divertirte hay más unidades más enemigos puedes comprarte más unidades puedes poner códigos para desbloquear muchísimas más unidades y nada esta es la review déjenme la caja de comentarios si es que quieren que traiga una pequeña guía con todos los códigos que hay para que les muestre qué códigos hay si pueden desbloquear unidades monedas o gemas y también recordarles que en el creador el desarrollador tiene una página en facebook donde tú puedes darle algunas ideas de unidades ítems o enemigos puedes crear tus propias unidades con píxeles así igual que esto y enviarle y decirle si es una buena idea o algo así y depende de él si es que ya te acepta y nada como ya les mostré por acá los créditos sin yo un gran desarrollador en serio de hecho está desarrollando un juego ahora para pc que también se ve bueno es algo similar a magic side pero también está bueno y nada también le dio gracias a todas las personas es posible que si tú le envías algún espíritu algún personaje nuevo también lo ponga acá también lo ponga acá y pues ahí aparezca tu nombre como vemos acá hay bastantes personas que apoyaron con bastantes sprays como vemos hay muchas personas hoy no que se llama name lo que le parece curioso y bastantes bastantes personas como vemos ahí hay iván ortega que parece un apellido de español castellano por lo que puedo decir que también personas de habla hispana le dieron algunas sugerencias y muchas otras personas muchísimas muchísimas personas que le estuvieron apoyando y nada yo ya voy a poner acá en back porque hay dios y en serio bueno yo le pongo en back y bueno eso es todo ya saben les voy a dejar el link de la play store de este juego para que puedan descargarlos totalmente gratis abajo en la descripción del vídeo y recuerden por favor ir a ese artículo y comentar ponerle cinco estrellitas y comentar viene por el circo el para que seamos más y bueno eso fue todo pixel kingdom gran juego genial muy estupendo voy a seguir jugando aunque esperemos que pronto saquen el multiplayer para poder jugar de entre dos personas no eso fue todo darle like suscribirte compartirlo con tus amigos y conmigo será hasta la próxima bye bye sir budis cuídense mucho